Hola a todos, ¿cómo están? Nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo el resumen de todas las piezas de repuesto y los kits que llevamos hasta esta semana con el fin de conseguir el camuflado reactivo de la semana número 8. Quédate que te voy a contar. Con el lanzamiento de la nueva temporada número 3 se anunciaron nuevas piezas de repuesto, las cuales nos aportan modificaciones poco comunes a nuestras armas y adicional a lo anterior nos proporciona al final de la semana número 8 un camuflaje exclusivo para todas nuestras armas, el cual está bastante interesante para que lo podamos obtener. A lo largo de este tiempo, o las 7 semanas anteriores, he traído al canal la forma de obtener cada pieza y cada kit para la realización de Warzone sin multijugador. Si no lo has visto, te invito para que lo cheques, para que te enteres y estés preparado para esta semana que trae la nueva y última pieza de repuesto. Ahora, este video te trae el resumen de cada uno de ellos para el conocimiento general y el aporte que tiene en nuestra jugabilidad, así que pues te invito a que lo veas este video porque pues está bastante interesante. En la semana número 1 nos dieron el kit Jack Shadow que modifica la Bruen MK9, con este kit el arma es más maniobrable, tiene un cargador mucho más pequeño, nos da más velocidad y alcance de las balas y esta arma pues queda bastante versátil. En la semana número 2 nos dieron el kit Jack Breaker para la escopeta KB Brightset, este kit la convierte en una escopeta en un rifle de batalla automático y contundente que realmente pues te dejará sorprendido, bastante balas, lo único malo que son 20 balas en el cargador, pero pues es bastante jugable, cada bala hace un gran daño. La tercera semana nos dieron el kit Jack Cutron que es compatible con la MCW, la MTZ, la M4 de Modern Warfare 2 y la AMR9, es esta culata que ustedes pueden ver y esta culata pues obviamente proporciona una combinación de velocidad y estabilidad al apuntar. Convierte las armas mucho más rápidas, obviamente con otros accesorios que le ayuden a que la velocidad de apuntado sea mucho más ágil. En la semana número 4 el kit Revenger compatible con la BP50, este kit de conversión la transforma en un arma de calibre 9 milímetros con un receptor y un cargador de alta capacidad, realmente es una arma que queda muy rápida a la hora de eliminar a nuestros enemigos y yo te la aconsejo, en este momento todavía es parte del meta, hace sus maravillas y realmente pues es bastante funcional. La semana 5 nos dan el kit Jack Guardians que es compatible con la Lugu MK2, una arma de la Modern Warfare 2 que es un fusil táctico, este la convierte en duales y es propicia para disparos rápidos y de cadera. Es un arma que es bastante versátil, se ve bastante divertida, la animación que tiene es pues bastante, de bastante locura. Es como para jugar un momento en multijugador pero pues no sirve como para una partida porque es muy demorada en disparar. En la semana 6 nos dieron el kit Jack Atlas compatible con la AMR9, la cual la convierte en una carabina de ráfagas de 5 y es bastante letal y muy precisa, realmente si hace bastante daño, lo único malo es que esta arma aún o ya salió del meta y pues se demora un poquitico, o sea no pega tanto porque ya pues hay otras armas que están pegando bastante como la Striker 9, pero el kit en sí es bastante útil. La semana 7, el kit Jack Patriot que convierte la M16 Modern Warfare 2, la cual esta la convierte en un rifle automático con un cañón pesado para controlar el retroceso y estabilidad al apuntar. Esta arma en este momento está haciendo las delicias de muchos jugadores, realmente te lo aconsejo que lo hagas, ese fue el kit de la semana pasada, realmente es bastante versátil, es muy buena, es posible meta para antes de que hagan un nerfeo de armas, pero pues te la aconsejo muy, muy, muy bien. Bueno, y así a grandes rasgos, es el resumen de todos los eventos a lo largo de las 7 semanas anteriores, a la espera del evento del próximo miércoles que corresponde a la semana número 8. En este evento nos traerían el barril de carga fotónica que es compatible con la Morse y que pues tiene un proyectil de energía de alta potencia, habría que probarlo a ver cómo nos funciona y es lo que viene para esa próxima semana. Luego de haber acabado pues obviamente estos 8 eventos, estos 8 semanales, obviamente con el de esta semana, vamos a obtener pues el atanado en el lado camuflado reactivo, este camuflado que llevamos trabajándolo casi 7 semanas, 8 semanas, y que por supuesto pues podemos implementar a todas nuestras armas y obviamente pues podemos llevarlo a cualquier partida de multijugador o partida de battle royale o partida de resurgimiento, bueno en fin, ustedes ya me entendieron. Realmente espero que esta información te haya sido de bastante utilidad, que puedas intentarlo, les he hecho los videos de las 7 semanas anteriores para que ustedes lo tengan y los que no tienen el multijugador lo pueden hacer sin multijugador lo hagan aquí en en Warzone. Ahora en los comentarios me puedes decir cómo vas con estos retos semanales, los estaré leyendo y pues por supuesto les estaré escribiendo y respondiendo si tienen algunas dudas. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe, no olvides compartir este video con tus amigos, cuídense mucho, chao.